Qué caso tiene buscarla, qué caso tiene seguirla, de nada vale adorarla, si no podré conseguirla. Así me dije una noche, mojándome una esquina, después me di media vuelta, también por cualquier camino, quería salir por la puerta, que me abre un vaso de vino, quería arrancarla de mi alma, mandarla por donde vino, el vino agrando mis penas, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, y allí entre copa atrás copa, miraron a ese hombre.